Continuamos con más de la producción de Buena Noche y como siempre tenemos invitados maravillosos. En esta oportunidad una que viene a externar una invitación importante a todo el público que sintoniza en Santiago de los Caballeros y también en toda República Dominicana. Nos hacemos acompañar de la ingeniera Yanela de León Guzmán. Bienvenida, Buena Noche. Buenas noches. Muy felices de poder estar en tu compañía. Hoy estaremos tocando todo lo referente al taller Bases de la Manipulación Higiénica de los Alimentos. Cuéntame. Esa es una apertura de un proyecto que estamos emprendiendo. Entonces para dar a conocer lo que vamos a hacer, vamos a dar un taller, un curso de taller sobre las bases de la manipulación higiénica de los alimentos. O sea, son las estrategias y las técnicas que deben de tener cumplir las personas que manipulan alimentos. Pero cuando hablamos de personas, indirectamente también estamos mencionando establecimientos. Entonces entiendo que este es un taller que va dirigido a un público selecto, a ese que se encarga de poder brindar ya sea alimentos de categoría alta o aquellos que solamente se dedican a poder ofrecer snaps o cosas mucho más fáciles exactamente a los distintos comensales. Así es. Este taller, curso de taller, está dirigido a toda persona, o sea, a todo supervisor, toda persona que manipula alimentos en expendio de comida, restaurantes, cafeterías, sitios de comida rápida, industrias, panaderías, repostería, donde se manipulan alimentos. Con una duración de ocho horas que tendrá este taller, en definitiva que el conocimiento que se va a adquirir ahí es mucho. ¿Cuál es la agenda que tenemos preparado para todo el público que se desita y que vaya a consumir dos horas de pura educación y de puro fin a poder evolucionar sus negocios y también a capacitar a sus empleados en distintas áreas? Vamos a estar viendo diferentes cosas, diferentes puntos importantes para lograr lo que es un alimento que sea inocuo. Y me refiero a inocuo donde ya, o sea, estoy garantizando que una persona, un consumidor, va a poder consumir ese alimento y no le va a hacer daño. Va a estar apto para consumo humano, van a estar viendo las diferentes técnicas de almacenamiento, las diferentes técnicas y los procesos que se deben dar a la hora de recibir una materia prima, cómo se deben de tratar los diferentes productos químicos de limpieza, muchas cosas. Te haces acompañar de distintos profesionales, es bueno que la gente lo sepa, que ahí va a haber muchísima información que brindar y queremos aprovechar tu participación en el programa y que nos comentes, en casa, en casa, ¿cómo podemos nosotros manipular de una forma coherente y eficiente los alimentos que damos a nuestra familia? Bueno, en casa algo básico y algo clave es el lavado de manos, que muchas veces no le damos la importancia que debemos darle. Muchas veces se se olvida, pero hay que ser muy... Es riguroso, sí. Con lo que es el lavado de manos, siempre mirar las fechas de caducidad de los productos elaborados, es muy importante. Las latas, por ejemplo, si están abolladas, no comprarla. Lavar los huevos, como muchas veces lo compramos en el supermercado y los guardamos directamente a la nevera. Así es. Entonces, mucha gente no lo lava. Entonces, es muy importante, claro, hay que desinfectarlo con cloro, un poquito de cloro, con agua potable y guardarlo entonces ya lavado en el refrigerador. Y en el caso de las carnes, ¿algún tipo de consejo rápido que dar a esa ama de casa que esté en sintonía? Bueno, con las carnes es un producto perecedero. Inmediatamente cuando se compra en el supermercado, tratar de no dejarla por mucho tiempo fuera y guardarla inmediatamente al congelador. Y tratar de ser riguroso porque es un producto perecedero que es muy delicado. Bueno, ya para finalizar, vamos a dar hora exacta, también lugar, cuáles son las instalaciones que se prestan para este taller de bases en la manipulación higiénica de los alimentos. Así es. Mañana, vamos a estar mañana y el sábado en el Hotel Aloja Sol, mañana de 5 a 9 de la noche y el sábado de 8 a 12, por un costo de 3 mil pesos por persona y allá lo vamos a estar esperando. Y yo sé que va a ser todo un éxito. Quiero agradecer la participación de Yanela de León Guzmán por acompañarnos. Gracias. Gracias por brindar tu conocimiento para los demás. Continuamos con más. Hoy hay muchísima producción de calidad, como siempre voy a compartir contigo. Somos Buena Noche.